Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a Activa Televisión Canal 21, la señal que mueve tu vida, reciban el cordial saludo de su amigo de siempre, Giancarlo Ruiz, para presentarle otra emisión más del programa La Voz del Pueblo, donde lo invitamos a participar con su comentario, su opinión, su denuncia que tenga que hacer al teléfono 937617553. A continuación vamos a presentarles los principales titulares. Estos son nuestros titulares en Activa Noticias. Por cuarta vez asaltaron el último fin de semana a la empresa Yogur Daner en la banda de Chilcayo. Director del colegio Las Palmeras en el distrito de Morales hizo un llamado a la empresa en Mapa San Martín, debido a que varios tubos rotos desde hace mucho tiempo vienen perjudicando a los vecinos. Propietario de Omnibus que ocupa parte de la calle como garaje fue obligado por la sugerencia de fiscalización a desalojar la calle. En todo momento el propietario de la máquina motorizada hizo negarse. La asociación de la institución educativa 0469 Las Palmeras del distrito de Morales realizó una jornada laboral y algunos padres de familia se quisieron pasar de vivos. Vecinos del Girón Lima de la cuadra 13 lanzaron su voz de protesta esta mañana sobre el colapso de un buzón en la propiedad de un vecino, identificado como Teobaldo Guerra. Hicieron un llamado a Mapa San Martín para solucionar el problema. Continúan los operativos combinados entre el Ministerio Público y la fiscalización del Consejo Provincial de San Martín. Esta vez notificaron a los propietarios de las discotecas de la calle de la Piedra. Esto y mucho más en Activa Noticias. Edición Central. Muy bien, estamos llegando gracias al gentil auspicio de Chilcayo Grifo que te brinda el mejor combustible, EFITEC 95, con el respaldo del grupo Rexol. Cómpralo en sus cinco centros de servicios aquí en la región San Martín al precio más económico del mercado. Gracias a Chilcayo Grifo. También gracias a la tarjeta TVSAN CAR que te da grandes descuentos y beneficios todos los días para usted, señor abonado, cliente preferente del cable TVSAN. Lleve consigo su tarjeta TVSAN CAR. Volvemos después del corte con la voz del pueblo. Nuestro compromiso es mantenerlo totalmente informado con la objetividad que nos caracteriza. Por las mañanas de siete a ocho, activa noticias, con los acontecimientos más relevantes ocurridos en toda la región. Al mediodía, nuestra red de reporteros de todo el Perú se activan para informar desde el mismo lugar de los hechos, con la participación de la ciudadanía, la voz del pueblo. Al caer la noche, de siete a ocho, llega nuestra edición central, activa noticias, con los hechos más resaltantes ocurridos en todo el Perú. Y el fin de semana, te presentamos dos horas con todo lo que pasó durante los últimos siete días de la semana. Resumen semanal, activa televisión, el canal que mueve tu vida, desde Tarapoto, para todo el Perú. De ocasión, vendo este hermoso terreno de 900 metros cuadrados, especialmente para Casa de Campo, en el sector Moyo Pampa. Documentos en regla, contactos al teléfono 95-65-46-696. Estéreo TV, en Tarapoto, 95.7. Presenta, el espectáculo de las multitudes. Corazón cerrado. Corazón, corazón, corazón. Sí, corazón cerrado. En un espectacular mano a mano con... Sonido, 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 sonido. La reina de la cumbia amazónica. Cheryl Trigoso y sonido. En este domingo, domingo, siete de mayo, desde las dos de la tarde, en la Villa Turística San Gabriel. Sonido, sonido, sonido. Y corazón cerrado. En este domingo, domingo, siete de mayo, mayo, Tarapoto. ¡No, no te lo pierdas! Auspicia, paladería y pastelería Mirco Doni. Descarga gratis la aplicación móvil de Activa Televisión Tarapoto. Y disfruta de lo mejor del entretenimiento en tu celular, en cualquier parte del mundo. Disponibles en Google Play y Play Store. Activa Televisión, primero en el satélite. Si eres de las personas que usan tecnología innovadora en gasolina, te invitamos a la prueba. EFITEC 95 La gasolina de máxima protección, evitando así la oxidación de su motor. Usa la tecnología innovadora en gasolina. EFITEC 95 Producto desarrollado por la línea de Repsol. Y solo la encuentras en la cadena de autoservicios de Chicaio Grifo. Donde te damos más cantidad y mejor calidad, al mejor precio. En este mes de mayo, pasa un lindo Día de la Madre, regalándole a ella las mejores prendas de vestir, floreros, peluches y hermosos obsequios, para el ser más importante en nuestras vidas. Tiendas Pasarela Angeli, te da hasta el 50% de descuento en todas sus prendas de vestir. Ubícalos en Girón Alonso de Alvarado, 424 y 551, frente al mercado número 2 de Tarapoto. Tiendas Pasarela Angeli, te desea un feliz Día de las Madres. El amor es más que un sentimiento. El amor es más que decir un te amo. Descubramos juntos el verdadero significado del amor. A partir de este lunes, 8 de mayo, un nuevo programa romántico. Confidente de amor. A partir de las 9 de la noche, vamos a hacer de tus noches inolvidables, mágicas y muy, muy románticas. Por Activa Televisión, el canal que mueve tu vida. Hola chicos, soy Max Vela y los invito desde este lunes 8 de mayo de 5 y 30 a 6 y 30 de la tarde. No se pierdan Ritmo Urbano por Activa Televisión, el canal que mueve tu vida. ¿Ya tienes tu TVSandCard? Ahora tienes la posibilidad de ir a comer con tus amigos en Telepizza con el 50% de descuento. Con nuestra TVSandCard, también puedes disfrutar con tu familia de almuerzos y momentos increíbles en la Balsa Beach. Con el 25% de descuento. Porque también pensamos en los engreídos del hogar. Con nuestra tarjeta TVSandCard, por cada 20 soles de recarga en DiverMax. Te duplicamos el consumo. Solo con presentar tu TVSandCard y tu DNI, podrás disfrutar de los mejores descuentos y beneficios en academias preuniversitarias y deportivas. Restaurantes, tiendas de ropa. Tenemos de todo. ¿Qué esperas? Afílate ahora. TVSandCard, un mundo lleno de beneficios al alcance de sus manos, sin costo. Acceden a la tarjeta TVSandCard, el abonado, el cónyuge e hijos mayores de 13 años. Anuncie con nosotros. Haga próspero su negocio. Activa Televisión tiene para ti la mejor plataforma multimedia en publicidad. Llámenos al RPM numeral 956 54 66 96. Numeral 937 617553. Activa Televisión, el canal que mueve tu vida. Vamos con la información. Por cuarta vez, asaltaron el último fin de semana a la planta de Yogur Danek en la banda de Chilcayo. Según uno de los vecinos de la cuadra, que también años atrás fuera víctima de asalto al propietario de Danek, no quiso dar mayor información a la prensa. Lo curioso del caso es que por el mismo girón vive el alcalde Luis Negra León, agentes de la Divincre. Ya están tras los pasos de los malhechores. Gracias por ver el video. ¿Qué le haces, señor? No, queríamos saber sobre lo que había sucedido acá. ¿Qué sucedió? La robo. ¿Qué robo? Señor, ¿por qué me te repetí? ¿Puede ser la invitada? No, señor. ¿Y entonces para qué me responde? No, señor. ¿A qué hora lo puedo encontrar, señor? ¿Cuándo se hizo el viernes? No, el viernes, señor. ¿Ya? No, mi hijo, un gringo no me quería atender. ¿Qué le da a este tiempo? No, 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 no. ¿Quieres que quitar a este tiempo? ¿Cómo me dirijo? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿No te quitan hacer eso? ¿Por qué? No, mira, preguntar al pez de las altas se han subido. Ah, buena gente, señor. Sí, buena gente. ¿Cómo se han comido? ¿Qué busco? No, se han asaltado de esa gana. ¿Cuatro meses de la salta? ¿Cuatro meses de la salta? No. No, 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 no. ¿Vienes, querán, por favor? No, no hay cama de acá. Hola, la señora viene a preguntar, ¿Tú que toma mis aquí, viene a robar y venir a abrir, mañana? ¿Todo hoy no te roba? ¿Qué es? Ah, no, está. ¿Está gente aquí? ¿No hayas... ¿A qué me llamo aquí? ¿Dónde? Aquí. Aquí la está. ¿Qué dirá? Ja, ja, sí. y ahora las señoras te acosa que aquí vienen a tomar yo creo que un rater no va a tomar para que no lo van y no sabe cuánto lo han llevado yo tengo que ver una dormida ahí ven aquí esta vez me puedo traer ya levanten mi cama a las cuatro y me aventan estos ojos está bien ya este es lo que tenía y cuánto han llevado no lo que había me han llevado no hay cámara fue de la alcaldía vení a ver pero no parece que es muy difícil y aquí y en el momento el momento tiene que ir a la noche se han llevado y para hacer después de hacer ríos se han matado ah esta noche todos dicen cerradas de mi cielo es fuerte ahí y aquí quedan no se puede cerrar y le robaron a Dan entonces tres cuatro cuatro a la mona yo estaba atendiendo ahí estaba hablando la puta encerrado abrió la puta la puta ese era el viernes ¿sabes que era Brasil? no se a las ocho de la noche oye no sabemos quién dónde ya ya o sea hay una inseguridad ciudadana gigante tienes a este seguimos con la información director del colegio las palmeras en el distrito de morales hizo un llamado al mapa san martín debido a que varios tubos rotos desde hace mucho tiempo vienen perjudicando a los vecinos del colegio quienes no cuentan con el servicio de agua potable a esto se suma que un trabajador de la empresa prestadora de servicios de mapa san martín vino a dejar un documento y la suma que debe ser cancelada por el consumo esto le parece extraño al director house Catalu aye el numero gerenca el género ingresos la answers historia el Buenos días también, Benny Díaz Lozano. Don Benny, ¿cuántos días se vienen pidiendo? ¿Cuánto tiempo está ese desperdicio de agua? Bueno, este desperdicio de agua es un aproximado de un mes. Un mes. Para si nosotros hemos hecho algunas gestiones para que vengan y absuelvan este problema. Me he ido a mi buen mapa el sábado pasado, cuando me iba a pagar en mi servicio, en mi domicilio, en el hecho presente. Se han hecho al llamar, dicen ahorita van a ir, no llega. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y lo que es más, no tengo a la mano, me han hecho llegar un recibo en el sentido de que 122 soles, 53 metros cubos que estamos consumiendo. Un recibo hecho a la mano. ¿Cómo que he hecho a la mano? A la mano. Ya, hubiéramos previsto esta entrevista para nosotros. No, pero te veo, no vamos a... Pero ¿quién ha hecho llegar eso? No entiendo. Han venido a supervisar. Ya. Han venido a supervisar. Han dejado el recibo, todo, de mapa, todo. Pero a la mano, consumo 53 soles. Digo, perdón, 53 metros cúbicos. Y ya, o sea, le han dejado a mano. A mano. Y ¿dónde vas ahí a pagar con ese recibo? Vamos a ir a reclamar, porque nosotros no pagamos, paga la UGEL, paga este servicio de agua. De todos los servicios de agua y luz paga la UGEL. ¿Pero quién le ha dejado usted la vista a esa señora? Ya, no estuve, en horas de la tarde han venido y han dejado ahí la señorita personal de servicio y me ha alcanzado. Ajá. Sí, sí. ¿Qué le han dicho a ella? Este es tu consumo, dice, le han dicho. Ya. Pero mirando acá, no mirando en la, en la, como se llama, en los registros. O sea, te quieren hacer pagar lo que está dispersión afuera. Tienen que hacer pagar. Esto vamos a hacer llegar a la, a la, a EMAPA con un documento. Claro. Claro. Y es un, bueno, está faltando el respeto a los soldados. Prácticamente está faltando el respeto y o está queriendo sorprender en ese sentido. Ajá. Ahora, profesor, y esto se está convirtiendo en un poco infeccioso. Ya se ha convertido. No es que se está convirtiendo, sino que ya se convirtió. Ya. Y esto conoce MAPA porque cuando han venido de la municipalidad de Isra de Morales, este, a hacer unos análisis acá con esa retroexcavadora, han, han hecho una zanja. Ahí le han roto también. Cuando se les ha llamado para eso, porque todo esto estaba convirtiéndose en una quebrada, se les llamaba, en cinco minutos estaban aquí. Y decía el, el, el gerente ahí, ya ustedes hagan no más porque mañana tienen que llegar su documento ya a la municipalidad para que se asuman todo lo que han consumido el agua. Y porque ellos han verificado y hasta la fecha no viene. Ya. No viene. Profesor, entonces va a ser llegar un documento a usted. Voy a ser llegar adjuntando el recibo. En donde me indican tu consumo ha sido cincuenta y tantos metros cúbicos. En todo caso están queriendo sorprender. Ese es el trabajo que están haciendo, de querer sorprender nada más. Ya, a ver, quiero decir. Profesor, acá es ver. Ahí está la misma. Ah, su madre es de un desperdicio. Debe haber otro también por acá. Ya, bueno, es parte de lo que ya hagan. Sí. Ya, a ver. Buenos días también, Benny Díaz Lozano. Don Benny, ¿cuántos días se vienen pidiendo? ¿Cuánto tiempo está ese desperdicio de agua? Bueno, este desperdicio de agua es un aproximado de un mes. ¿Un mes? Para si nosotros hemos hecho algunas gestiones para que vengan y absuelvan este problema. Me he ido a mi buen mapa el sábado pasado. Cuando me iba a pagar en mi servicio, en mi domicilio, en el hecho presente, se han hecho al llamar y dicen, ahorita van a ir. No llega. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y lo que es más, no tengo a la mano, me han hecho llegar un recibo, en el sentido de que 122 soles, 53 metros cúbicos, estamos consumiendo. Un recibo hecho a la mano. ¿Cómo que he hecho a la mano? A la mano. Ya, hubiéramos previsto esta entrevista para nosotros. No, pero después no lo vamos a dar. ¿Pero quién ha hecho llegar eso? No entiendo. Han venido a supervisar. Ya. Han venido a supervisar. Han dejado el recibo, todo, de mapa, todo. Pero a la mano, consumo, 53 soles. Digo, perdón, 53 metros cúbicos. Ya, o sea, le han dejado a mano. A mano. ¿Y dónde vas ahí a pagar con ese recibo? Vamos a ir a reclamar, porque nosotros no pagamos, paga la UGEL, paga este servicio de agua. De todos los servicios de agua y luz, paga la UGEL. ¿Pero quién le ha dejado usted la vista a esa señora? No estuve, en horas de la tarde han venido y han dejado ahí la señorita personal de servicio y me ha alcanzado. Sí, sí. ¿Qué le han dicho a ella? Este es tu consumo, dice, le han dicho. Pero mirando acá, no mirando en la, en la, como se llama, en los registros. O sea, te quieren hacer pagar lo que está de expresión afuera. Quieren hacer pagar. Esto vamos a hacer llegar a la, a la, a EMAPA con un documento. Claro. Y es un, bueno, está faltando el respeto a los soldados. Prácticamente está faltando el respeto y, o, está queriendo sorprender en ese sentido. Ajá. Ahora, profesor, y esto se está convirtiendo en un poco infeccioso. Ya se ha convertido. No es que se está convirtiendo, sino que ya se convirtió. Ya. Esto conoce MAPA porque cuando han venido de la municipalidad de Isra de Morales, este, a hacer unos análisis acá con esa retroexcavadora, han, han hecho una zanja, ahí le han roto también. Cuando se les ha llamado para eso, porque todo esto estaba convertido en una quebrada, se les llamaba, en cinco minutos estaban aquí. Y decía el, el, el gerente ahí, ya ustedes hagan nomás porque mañana tiene que llegar su documento ya a la municipalidad para que se asuman todo lo que han consumido el agua. Y porque ellos han verificado. Y hasta la fecha no. Ya. No viene. Profesor, ¿entonces va a hacer llegar un documento a usted? Voy a hacer llegar adjuntando el recibo, en donde me indican tu consumo ha sido cincuenta y tantos metros cúbicos. En todos casos están queriendo sorprender. Ese es el trabajo que están haciendo, de querer sorprender nada más. Ya, a ver. Continuamos la información, propietario de Ómnibus, que ocupó parte de la calle como garaje, fue obligado por la sugerencia de fiscalización a desalojar la zona. En todo momento, este propietario de maquinaria motorizada quiso negarse a cumplir la orden, pero finalmente comprendió y retiró su ómnibus de la calle. No, no, no. No, no, ahorita, en este instante, porque si alguien me podría ayudar, yo lo saco ahorita, pero no hay problema. ¿Me entiendes o no? Ya, ya, ya. Ya, claro, pues sí digo. O sea, hay que entenderlo en castellano. ¿Y el llamado? Ya tengo las baterías, todas esas de que. O alguien que me ayude, no, yo lo puedo. A ver, ven, 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 ahí vean un ratito este. Claro, vean. A ver, le ponemos y lo arrancamos. No, ya tengo las baterías. Inclusive yo estaba en ese plano, no dice que nadie te puede prestar ahorita batería. No, ya tengo las baterías. A ver, ahorita para... ¿El señor está mintiendo porque ya la hierba está creciendo en sus llantas y que recién la ha puesto, total, que está ya varias veces ahí? Por supuesto, este, nosotros no venimos, ya no lo hemos notificado. Ah, ya. Ya, no sé, no sé, la notificación preventiva, ¿no? Ya. De que saque. Y en esta oportunidad hemos venido ya tajantemente a decirle que le vamos a multar y lo vamos a llevar al carro si no lo saca. En sí, tanto. Así que, por lo tanto, estamos en eso. Bueno, se ha creado poner mal creado, ¿no? Bueno, tú sabes cómo es la gente, ¿no? La gente no entiende, no comprende de que hay que cumplir con las normas, hay que cumplir con las leyes, ¿no? Así que nosotros no estamos en el país, para hacer cumplir. No estamos... Ya no se le va a poner su multa, ¿no? No, 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 no. Mientras saque no hay ningún problema. Ahorita. No, en la vida pacífica. ¿Qué gira es esto de este año? Girasoles, ¿no? Girasoles, ¿no? ¿Voy a tomar mi desayuno o me caigo? Hoy día lo saco. No, 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 ahorita. Ahorita no, pero alguien me tiene que ayudar. No, hermanito. Por favor, por eso. Pero alguien me tiene que ayudar. Yo soy chofer. Tú buscas. Tú buscas. ¿Quién te va a ir? Sí, yo voy a buscar ahorita para mí. Voy a tomar mi desayuno porque a las 6 de la mañana salí a buscar la batería. Hermanito, sí, no hay problema, yo te lo saco hoy día. No, no, ahorita mismo, hoy día mismo te lo saco. No, no, ahorita, en este instante, porque... Si alguien me podía ayudar, yo lo saco ahorita, pero no hay problema. ¿Me entiendes o no? Ya, ya, ya. Ya, claro, pues te digo. Hay que entenderlo, entonces. Ya, ya, ya. ¿Y el llamado? Ya tengo las baterías. Todas las de aquí. O alguien que me ayude, no, yo lo pongo. A ver, ven, 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 ahí ve un ratito este... Claro, ve. Lo ponemos y lo arrancamos. No, ya tengo las baterías. No, si veo, está en este plano. No hay, te puedo empezar ahorita baterías. Ahorita para... El señor está mintiendo porque ya la hierba está creciendo en sus llantas y que recién la ha puesto, total, que está ya varios días ahí. Por supuesto, este, nosotros hemos venido ya, ya lo hemos notificado. Ah, ya. Ya. Nos hemos venido a la notificación preventiva, ¿no? Ya. De que saque. Y en esta oportunidad hemos venido ya tajantemente a decirle que le vamos a multar y lo vamos a llevar al carro si no existan. Ajá. Así que, por lo tanto, estamos en eso. Bueno, se ha creado poner mal creado, ¿no? Bueno, tú sabes cómo es la gente, ¿no? Ajá. La gente no entiende, no comprende de que no hay que cumplir con las normas, hay que cumplir con las leyes, ¿no? Ajá. Así que nosotros estamos en el país, para hacer cumplir. Ajá. No estamos cumplir. Ya no se le va a poner su muerto, ¿no? No, 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 no. Mientras saque no hay ningún problema. Ahorita, ¿eh? Vamos a la vida pacífica. ¿Qué giramos de esto de este año? Girasola, ¿no? Girasola, ¿no? Ok, correcto. Muy bien. Queremos agradecer a Chercayo Grifo que te brinda el mejor combustible FITEC 95. Con respaldo del Grupo Rexol. Comprélo al precio más económico del mercado en sus cinco centros de servicios, aquí en la región San Martín. Gracias, Chercayo Grifo. Y también a la tarjeta TVSAN CAR, que te da grandes descuentos y beneficios todos los días para usted, señor abonado, cliente preferente del cable TVSAN. Lleve consigo su tarjeta TVSAN CAR. Volvemos después del corte con la voz del pueblo. Nuestro compromiso es mantenerlo totalmente informado con la objetividad que nos caracteriza. Por las mañanas de siete a ocho, activa noticias, con los acontecimientos más relevantes ocurridos en toda la región. Al mediodía, nuestra red de reporteros de todo el Perú se activa para informar desde del mismo lugar de los hechos, con la participación de la ciudadanía, la voz del pueblo. Al caer la noche, de siete a ocho, llega nuestra edición central, activa noticias, con los hechos más resaltantes ocurridos en todo el Perú. Y el fin de semana, te presentamos dos horas con todo lo que pasó durante los últimos siete días de la semana. Resumen semanal. Activa Televisión, el canal que mueve tu vida, desde Tarapoto, para todo el Perú. De ocasión, vendo este hermoso terreno de 900 metros cuadrados, especialmente para Casa de Campo, en el sector Moyo Pampa. Documentos en regla, contactos al teléfono 956546696. Descarga gratis la aplicación móvil de Activa Televisión Tarapoto y disfruta de lo mejor del entretenimiento en tu celular, en cualquier parte del mundo. Disponibles en Google Play y Play Store. Activa Televisión, primero en el satélite. Primer campeonato de Motocar Cross versus la 110 Pro, como inauguración del nuevo circuito Wasi Cross. Lugar, Juan Guerra, sector Urito Wasi. Fecha 21 de mayo, desde las 10 de la mañana. Corredores de Tarapoto, Boyobamba, Picota, Peña Vista, San Ilarión. En este mes de mayo, pasa un lindo día de la madre, regalándole a ella las mejores prendas de vestir, floreros, peluches y hermosos obsequios, para el ser más importante en nuestras vidas. Tiendas Pasarela Angeli, te da hasta el 50% de descuento en todas sus prendas de vestir. Ubícalos en Girón Alonso de Alvarado, 424 y 551, frente al mercado número 2 de Tarapoto. Tiendas Pasarela Angeli, te desea un feliz día de las madres. Y en tu día mamita linda, llega para jalañar contigo, este domingo 14 de mayo, en el recreo Pura Sangre, los auténticos y originales, campesinos, campesinos de Bambaparca, Cajamarca. Y por tu día mamá, será totalmente gratis, 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 desde las 3 de la tarde. Junto a ellos, para chequear ricos, caricia, caricia de amor. Este domingo 14 de mayo, feliz día mamá, con los auténticos campesinos, campesinos de Bambaparca, Cajamarca. En el recreo, Pura Sangre, desde las 3 de la tarde, te esperamos mamita. ¡Uy, qué calor! Chilas Delivery, habla batería. Te llevamos tu chila, en donde tú estés. Solamente llámanos al 927-88-1827. Te atendemos las 24 horas del día. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Johan Saúl y te invito a sintonizarnos de 9 a 11 de la mañana, Cumbia VIP por Activa Televisión, Canal 21, el canal que mueve tu vida. Ah, y no te olvides de descargar nuestra aplicación en Google Play y Play Store como Activa Televisión Carapoto. Descárgalo y chequeanos en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo. O también a través de www.activatv.pey. ¡Chao! ¡Nos vemos! Hola amigos, ¿qué tal? Los espero de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Dos Morenas por Activa Televisión, Canal 21 de TVSAN. ¿Ya tienes tu TVSAN Card? Ahora tienes la posibilidad de ir a comer con tus amigos en Telepizza con el 50% de descuento. Con nuestra TVSAN Card, también puedes disfrutar con tu familia de almuerzos y momentos increíbles en la Balsa Beach con el 25% de descuento. Porque también pensamos en los engreídos del hogar. Con nuestra tarjeta TVSAN Card, por cada 20 soles de recarga en DiverMax, te duplicamos el consumo. Solo con presentar tu TVSAN Card y tu DNI, podrás disfrutar de los mejores descuentos y beneficios en academias preuniversitarias y deportivas, restaurantes, tiendas de ropa. ¡Tenemos de todo! ¿Qué esperas? ¡Afílate ahora! TVSAN Card, un mundo lleno de beneficios al alcance de sus manos, sin costo. Acceden a la tarjeta TVSAN Card, el abonado, el cónyuge e hijos mayores de 13 años. ¡Anuncie con nosotros! ¡Haga próspero su negocio! Activa Televisión tiene para ti la mejor plataforma multimedia en publicidad. Llámenos al RPM numeral 956 54 66 96 numeral 937 61 75 53 Activa Televisión, el canal que mueve tu vida. ¡Gracias! Continuamos con la información. asociado de la institución educativa 0469, las palmeras del distrito de Morales, que hizo sorprender en jornada laboral, aparte que llegó tarde, padre de familia, quería obligar al presidente de la PAFA que se le considere en la lista de personas que trabajaron, pero sin embargo, le descubrieron su mentira. ¡Gracias! 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 No es com جfriends No no es con gente Entonces pues se ha llegado tarde Pelic offensive de la multa Defensa yo es lo que viene Si no me decjeron primero Cuando 처음iness Antes de llamar a Lisa se hubieran habado Pues se lo hubieran sabido Si están detrás Vamostan de detrás Estamos atrasados Debemos ser como un exigenio Comun sufrimiento otra vez, otra vez, otra vez, a la gente se llama. ¿Pero no demoraron un poquito? ¡Van a la mitad de mi casa! ¡Claro! Está llegando, ¡pare! ¡Para! ¡Para! El señor me dice que más... No lo ha visto trabajar. Él dice que trabaja la sociedad. No lo ha visto trabajar. No, pero no, no. No ha estado trabajando el señor. El señor no ha estado trabajando. ¡Señor, me venció! ¡Ella no me ha enruto! No, 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 no. ¿Y Eliado? ¡El señor no ha trabajado! ¡Y Cuando he pasado datos de prensa! ¡Ella no ha trabajado así! ¡Leyado! ¡Cuáles sonidos diecidos enero! ¡Por qué no, Dios mío! ¿ Aliados? ¡Ella! ¡Ella un nieto muerto, medianos para ver! ¡MugglesON! ¡MugglesON! ¡Muggleson, guEPkin y yo! ¡Muggleson! no me ha dicho yo yo soy una coca para tu y tu que eres para mi yo lo que yo te quiero es la basura yo no 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 yo no estaba ahí yo también me estaba ahí yo también me iba a dar un desastre de la mayoría de la gente de la cultura de los cobrados todos votando no hay que ser consciente hay personas que quieren pasarse de vivo, ¿no?, para trabajar, ¿no? Yo soy el presidente de acá y estoy diciendo con los señores porque ellos han llegado tarde y quieren hacerse a montarse, y tiene razón la asociación porque desde las 6 de la mañana ellos han estado acá y hemos empezado a las 6 y 20 por esperar a todos los socios que puedan llegar, pero en eso tenemos el problema que hay algunos que han llegado a las horas de salida y eso es lo que estamos discutiendo, no es por la gana que quieran a mí que el presidente quiere hacer lo que él quiere, no, hablando la verdad que yo quiero hacer muchísimas cosas, pero la cosa es que los mismos socios dependen de ellos y los que reclaman con derecho lo reclaman porque están desde temprano. ¿Y cuánto sería la multa? La multa para el que no viene son 20 soles, es acordado por la asociación, en la asamblea general de la asociación ellos mismos han acordado pagar 20 soles, pero es en caso de que no viene, pero el que viene por las horas de salida ya pues es otra cosa, debe ser consciente también, y eso debe de ser consciente los socios y tratar de solucionar ese problema para no estar en discusión más después. De todas maneras hay que reconocer, yo no quiero reconocer. Sí, no, la verdad que no quieren reconocer a sus señores. ¿No lo han visto ustedes? El señor que está reclamando, no lo hemos visto, dice que conmigo ha estado porque yo me he ido repartiendo refrescos a todos los trabajadores y no le he visto, no le he visto, de ninguna manera. Y los señores me están reclamando, los socios me reclaman, tiene razón, con derecho me reclaman a mí, porque yo soy el presidente, a mí me reclaman. Entonces, y él dice que él ha estado trabajando, pero no lo hemos encontrado. O sea, que es su policía, no lo he trabajado. ¿Su nombre, perdón? José Estela Bustamante. Ahí estoy juntando la bachua, si quieres vamos a ver todo lo que he juntado yo. Vamos a ver, porque no me ha visto, dice que no he venido. Ahí está, si está la bachua que he juntado yo mismo. Vamos, si quieres, para que veas. Ya, es injusto entonces lo que le están... Claro, pues, yo vengo a representar a otra familia. Yo he venido, estoy juntando a la bachua, estoy chito allá. Dice que yo me he ensuciado la mano, dice. ¿Cómo va a ver esa estupidez este hombre, pibio? Yo voy a agarrar la tierra y me voy a ensuciar para decir que están trabajando. Ok, correcto, señor. No, 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 no. Correcto, señor. Muy bien, ok. Imagínense la vergüenza que tienen que ver a veces los alumnos, los hijos, cuando ven a sus padres que se pelean y discuten. porque no respetan las normas, no respetan los lineamientos que se deben cumplir en una asociación de padres de familia, donde siempre nos falta por ahí un pepe el vivo que quiere sorprender al resto de padres y sobre todo a la PAFA. Continuamos con la información, vecinos del Girón Lima, cuadra 13, lanzaron su voz de protesta esta mañana sobre el colapso de un buzón de propiedad de un vecino en la misma cuadra, identificado como Teobaldo Guerrero. Hicieron un llamado nuevamente al MAPA San Martín para que haga bien su trabajo. ¿Cuál es el colegio de la maestra? Dos días, maestra. Dos días. Dos días. ¿A quién pertenece este? Al señor Guerrero. Guerrero, ¿su nombre? Teobaldo Guerrero. Cuéntanos, ¿ya le han avisado al MAPA? No, maestra, recién ayer, antes de ayer estábamos en la reunión y... y habíamos solito, y no sabía de dónde quién era mejor. Ayer hacíamos constatado de que en la tarde estábamos en la reunión y estaba veniendo los... ¿Estaba en un cumpleaños usted? Sí, estábamos en un cumpleaños y no nos hemos ido ni a avisar al señor todavía. No hemos conversado nada y realmente ya vamos ahí como está, vamos allá al fondo, no sabíamos. Ahora, pero él no tiene conocimiento de que está... No sé más, es como te digo, es cuando ella ahorita conversa, yo voy a conversar. ¿Pero ustedes se han hecho llamados ya al MAPA? No, no, también. Nosotros no hemos llamado al MAPA. Pero piensen hacerlo. Sí, porque es un buen policía, bueno. Ahora, me dicen que tú en la tarde es peor. Sí, en la tarde. No, no sé que ayer hemos venido el cumpleaños y hemos solido. Vino, ¿no? Ajá. ¿Tocas hacer un llamado al MAPA San Martín? Sí, señora, hacemos un llamado al MAPA San Martín que venga a ver, ¿no? Este, está colapsando el destagüe y que nos perjudica, pues. Después de uno comer tranquilamente. Ah, ¿comer usted tranquilo con ese olor, no? No, pues yo no puedo comer. ¿Cuántas familias están perjudicadas por acá? Chicos, seis familias, ¿no? Sí. Y más de las personas que están pasando. 12 del mediodía, 42 minutos. Tome sus precauciones, señora, señor. Pronóstico del tiempo anuncia caídas de lluvias aquí en la región San Martín y en la ciudad de Trapoto. Continúan los operativos combinados entre el Ministerio Público y fiscalización del Consejo Provincial de San Martín. Esta vez notificaron a los propietarios de discotecas en las calles de Las Piedras. Según señor Víctor López Villacorta, dijo que esta mañana que los dueños de los centros nocturnos estarían presentando un documento donde exigirían al alcalde Walter Grundel a declarar las calles de Las Piedras como zona turística. Las Piedras 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Entre! ¿Quién es la policía ese que está a cargo? ¿El técnico? ¿Qué es lo que pasa? Quiero tatuaje Más bien dos víctor O vaya viendo la posibilidad de que ya acostamos Ya Cuéntanos, ¿qué queda sobre la intervención de las calles de las piedras? Bueno, las calles de las piedras hemos quedado exhortándoles a que cumplan con la ordenanza 020-2009 ¿En qué consiste? En el sentido que no se debe colocar ningún objeto en la vía pública y menos en el retiro municipal y por lo tanto, ellos están presentando un documento en el sentido de declarar a la zona zona turística para ello están coordinando con los señores regidores a fin de cristalizar ese anhelo de ellos Bueno, eso pero previo a eso nosotros tenemos que cumplir con las normas y con las leyes Entonces, eso estamos, ¿no? ¿Qué se encontró en plena pista? En plena pista no había nada, ¿no? ¿Conos? No, conociéndolo Ya, pero pero estacionan su moto en esta pequeña calle, ¿no? Claro, estacionan las motos, ¿no? Pero, como te digo nosotros lo que tenemos que hacer es que se cumpla con la ordenanza 020-2009, ¿no? Ajá ¿Solamente se espera la decisión de los regidores en todo caso? Nos espera la la decisión que se apruebe la norma la la más que todo la ordenanza a fin de que ya se declare zona turística en la calle de la tierra, ¿no? Muy bien. Gracias. Seguimos con la voz del pueblo graves denuncias contra el alcalde de Nuevo Lima ¿Qué está pasando? Son las denuncias hechas por el vicepresidente del Frente de Defensa de los intereses del distrito de Nuevo Lima perteneciente a la provincia de Bellavista contra el alcalde de este distrito señor Wellington Bardal Espeso es quien preside el Frente de Defensa quien está haciendo esta denuncia e incluso algunos pobladores acusan a Juan Sigueñas Baca de ser propietario de extensas áreas de tierras agrícolas de vehículos y de otras propiedades adquiridas curiosamente después de asumir la alcaldía Wellington Bardal Espeso vicepresidente del Frente de Defensa de Nuevo Lima puso en duda la gestión del alcalde al cuestionarlo sobre la ostentación no solo de sus predios agrícolas sino de numerosas cabezas de ganado y chancherías que según versiones del vicepresidente del Frente de Defensa están a nombres por supuesto de terceras personas es decir de testaferros Wellington Bardal Espeso puso en tela de juicio la forma como el alcalde adquiere propiedades creemos que debe de ser investigado por las autoridades el señor alcalde no podría justificar el incremento exagerado de su caudal económico de sus propiedades manifestó así mismo dijo que un agricultor del valle del Ponasillo en Nuevo Lima quien afirmó haber vendido 56 hectáreas a Juan Sigueñas Vaca a través de un tercero mi nombre es Gualdemar y Suiza por necesidad vendí mi terreno con dos títulos de propiedad pero yo no hice trato directo con el alcalde a mi me hizo el negocio el señor Orlando Avellana Avellaneda Bocanegra creo que es su segundo apellido el chofer del alcalde él firmó los papeles pero quien me pagó el dinero en dos partes fue Juan Sigueñas Vaca dijo el hombre de campo quien al volver a ser consultado se reafirmó en su manifestación que también el alcalde de Nuevo Lima dijo estar esperando la denuncia que amenaza el frente de defensa en contra de su persona para proceder recién a presentar una querella en contra de los denunciantes ante según él lo que manifiesta son mentiras falacias e infamias en su contra así está la situación del alcalde Juan Sigueñas Vaca del distrito de Nuevo Lima en la provincia de Bellavista este no es el único caso donde existen autoridades autoridades que se enriquecen que son señalados por la población o denunciados o pueden entrar en investigación porque cambian su estatus económico la mayoría de los alcaldes la mayoría de las autoridades cuando ingresan al poder yo siempre repito entran con una mano atrás y una mano adelante porque el pantalón se le cae pero cuando ya están en el poder y sobre todo cuando salen ustedes ni se imaginan todo lo que tienen tienen varias casas negocios carros y lógicamente con nombres de terceras personas con testaferro se dan la gran vida tienen casas en Lima en buenos distritos de Lima en la Molina en San Borja en San Isidro en Miraflores en barrios en Surco en barrios A1 de la capital de Lima donde una casa vale pues 500 mil dólares y vayamos a saber de donde sacan tanta plata las autoridades que se meten a hacer eh supuestamente su trabajo en beneficio en vocación del pueblo pero ellos siempre la gran mayoría suele servirse solamente a sus intereses personales es la realidad de lo que pasa aquí en la región de San Martín y en muchas partes del Perú donde no llega el trabajo transparente objetivo donde no hay la presencia del Estado donde la Contraloría no existe donde la Fiscalía el Poder Judicial en algunos casos se corrompe porque por amistad ¿no? o por plata son cómplices de este sistema corrupto donde las autoridades hacen lo que se le da la gana igual los pobladores de Papá Playa también en Papá Playa todo el tiempo denuncian está en juicio ¿no? en proceso pero hasta ahora no hay sentencia no le encuentran culpabilidad al alcalde de Papá Playa al señor Grandes es terrible ¿no? la población allá comenta habla dice que tiene negocios tiene nombres de terrenos de vehículos a terceras personas ¿no? la población manifiesta eso están en proceso en el Poder Judicial y hasta ahora no hay nada han venido varias veces a denunciarlo a hacer protesta aquí en el Ministerio Público en Tarapoto y no pasa nada entonces ¿esto qué significa? que existe probablemente corrupción en el sistema del Ministerio Público y en el aparato del sistema del Poder Judicial porque no se encuentra otra explicación no hay otra respuesta si una persona está procesado durante años años ¿no? y este señor creo que es segunda vez alcalde reelegido en Papá Playa donde es dueño de la chacra hace lo que se le da la gana y en Yurimahuas dice la población de Papá Playa que tiene casas, terrenos, negocios a nombre de terceros que antes eran muertos de hambre y ahora tiene plata y no cae pues no cae y no es el único hay bastantes y esa es responsabilidad y culpa de la población por no saber elegir por no tener los pantalones la correa bien puesta y botarlo a patadas a los alcaldes corruptos las comunidades nativas nos dan ejemplo a cada rato las comunidades indígenas nativas son organizados son unidos son inteligentes y tienen lo que la gallina pone cosa que la gente de la ciudad se llena la boca hablando y no atanía exacta es una vergüenza gran parte de la población de varias ciudades del Perú y aquí en la región San Martín no hace nada no pasa nada o si no preguntemos a Fresides yo no yo no sé dónde está Fresides la señora se mira le he invitado varias veces no quiere venir acá siempre me pone pretexto pero sin embargo va a otros medios Fresides sinceramente los que integran la cabeza de Fresides hace rato deberían dar un paso al costado porque le queda grande el cargo o de repente yo no quiero suponer otras cosas o no pueden o el cargo le queda grande o de repente puedo pensar o imaginar otras cosas porque no le encuentran una explicación que representen y saquen la cara y reclamen y muevan a la población acá no pasa nada acá no hacen huelga no hacen paro no hacen nada o sea que todos están felices o sea que para Fresides todo le parece bien como gobierna este señor incapaz del gobierno regional Víctor Noriega como hace el otro incapaz de Walter Grundel pésima gestión en el gobierno de la Municipalidad Provincial de Tarapoto Morales otro incapaz Carlos Pilco nadie dice nada la banda dice que está bonita la banda no tiene nada de bonito ah entonces acá no hay ninguna autoridad buena no hay acá lo que impera más son actos o indicios de corrupción a nivel general y nadie dice nada y todos están felices o hay buenas obras acá en algún distrito que alguien me diga que hay una buena obra que repercuta en beneficio de la población en el aspecto económico que es lo principal la principal obra debe ser que genere dinero que de empleo que de trabajo no hay agua no hay desagüe no hay luz en mapas es lo que le da la gana cobra lo que se le da la gana hay tuberías rotas hay fuga de agua en mapas no existe no está está ausente nadie dice nada de mapa nadie critica el mapa porque le pone propaganda a todos los medios de comunicación y aquí como hay mercachifles mercenarios del periodismo que fugen ser periodistas no dicen nada los dueños de medios no dicen nada se hacen los locos le meten le venden cebo de culebra y le meten el dedo ¿no? le meten el dedo en la población y los hacen bailar así vive la región San Martín así vive Tarapoto quien dice esto algo hay algún periodista acá que diga esto algo ninguno no hay nadie de acá de Tarapoto que diga esto nadie absolutamente ni un solo periodista de aquí que haya nacido acá que diga algo ¿por qué? porque todos vendieron su alma al diablo pues vendieron su alma al diablo poderoso caballero don dinero compra el mundo compra el alma estos miserables son capaces de vender a su hermana a su madre por plata porque así son así son es una pena es gravísimo lo que pasa aquí en la región San Martín en Tarapoto las autoridades hacen lo que se le da la gana hay un buen hospital nacional no acá la gente se enferma se muere tiene que ir si tiene plata se va a Lima en avión y si no tiene plata discúlpenme se jode se muere y la población nadie reacciona nadie dice nada ¿dónde diablo está Fresides? puro nombre no pasa nada con Fresides ¿dónde está Carlin Castillo? no pasa nada con Carlin Castillo no dice nada no muere a la gente ¿ah? es una vergüenza realmente es una vergüenza la señora María Elena Vidal Vidal Senador tenía dos cargos dentro del Goresan la encargada de de la gerencia de desarrollo del gobierno regional de San Martín Goresan y asesora del gobernador Víctor Noriega Riati se pronunció sobre la ex secretaria general del Goresan María Elena Vidal Senador quien tenía dos cargos imagínense dos cargos ¿ah? y el señor Noriega Riati hasta ahora no dice ni fu ni fa así es así es la política sucia asquerosa cochina ¿ah? que apesta aquí la encargada de gerencia de desarrollo social del gobierno regional de San Martín Goresan y asesora del gobernador Víctor Noriega se pronunció sobre la ex secretaria general del Goresan María Elena Vidal Senador indicando que es una funcionaria que se encuentra en proceso de investigación y está separada de la administración pública en las dos responsabilidades que tenía como encargada de secretaria general y como asesora administrativa Torrejón señaló que no es la persona indicada para señalar si se queda o no porque sigue el proceso investigatorio dijo que no es prioridad de que ella vuelva en estos momentos o no sino que las investigaciones se avance para ver si existe grado de corrupción tenga un debido proceso el encargado de la secretaria general es el señor Roberto López Caguasa actual jefe de personal y como asistente administrativa está la socióloga Pinto todos nombrados a dedo por el grandísimo el grandísimo el excelente el mejor gobernador que tiene la región San Martín el incapaz incapaz de Víctor Noriega Rial ¿qué hay en la región San Martín? no hay nada de nada de nada por eso yo le digo que es incapaz porque no sabe trabajar no sabe gestionar su cerebro no le da para más no le da para más su cerebro piensa se desmaya le viene jaqueca muere su gente que lo rodea puros funcionarios empleados igualitos su cerebro no le da para más solamente le gusta pasearse en los carros porque nunca han tenido carros son acomplejados salen con los carros ¿no? del gobierno regional y se pasean ahora ha dado una nueva directiva el gobierno central de Lima el ejecutivo que le van a poner una calcomanía especial a todos los vehículos oficiales del estado llámese distrito centro poblado provincial y gobiernos regionales porque en Lima también había una funcionaria que se iba al salón de belleza con el carro del ministerio de defensa que en cualquier momento la van a votar por temas de corrupción y también ha metido al tío a trabajar es una chanfaina como en Lima todo el mundo hace lo que le da la gana aquí los funcionarios los empleados y las autoridades en provincia también dicen si en Lima hacen lo que le da la gana y encima roban yo también robo y hago lo que me da la gana porque el pueblo es sumiso el pueblo le permite el pueblo vive arrodillado con los ojos cerrados y estupidizado así vive el pueblo del Perú por eso que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana porque si hubiera un presidente que tuviera la pelota bien puesta los pantalones y la correa un dos por tres cambia todo esto que fácil fácil es cambiar el Perú sino que hay que tener inteligencia y hay que tener eso esto hay que tenerlo bien puesto lo que pone la gallina es una vergüenza sinceramente por eso que vivimos subdesarrollados y atrasados el gringo cada vez que habla con un latino o con un peruano en especial dice ustedes son así se matan entre ustedes ustedes son envidiosos egoístas tienen riqueza y se matan y es verdad yo que le voy a decir el gringo que esta loco es verdad es verdad si somos los peruanos una idiosincrasa errada equivocada no tenemos los peruanos una tara maldita gracias a los españoles que en mal momento vinieron al Perú esa raza maldita española que jodió el Perú muy bien nos vamos nos vamos gracias a Chilcayo Grifo que te brinda el mejor combustible Epitec 95 con respaldo del Grupo Rexol cómprelo al precio más económico del mercado en sus 5 centros de servicios aquí en la región San Martín y también gracias a la tarjeta TVSAN Car que te da grandes descuentos y beneficios todos los días por usted señor cliente abonado preferente del cable TVSAN volvemos mañana con la voz del pueblo buenas tardes permiso Música 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 Música